Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Vamos a hacer unos langostinos al brandy, que están de rechupete. Apuntadme bien los ingredientes y en la vuelta empezamos a hacerlos a la velocidad del rayo. Vamos a picar la cayena para que con este poquito nos aporte un toque picante. Y lo voy a cortar en trocitos más pequeños porque al que le toque uno, ahí va a estar. Bueno, el ajito ya está en marcha también y ahora voy a picar un poquito de perejil para tenerlo ya preparado. Porque hay que tener cuidado que los ajos, que están picados muy finitos, muy pequeñitos los trozos, no se nos vayan a quemar. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a ir colocando los langostinos, bien colocaditos. Así. Qué bueno, qué bueno va a estar esto, qué bueno. Qué rico nos van a saber, porque esto además, ahora mismo tal cual, se puede decir que es de dieta. O sea, estas cosas se pueden, son de estas cosas que dicen, me voy a pegar un lujo. Pues esto. Bueno. Bien colocaditos. No te muevas, no te muevas para allá. Que esto tiene un fundamento, esto que estoy haciendo tiene un fundamento. Ya lo veréis ahora. Bueno, le vamos a poner un poquito de sal. Yo voy a utilizar escamas de sal el maldón, pero podéis utilizar sal gruesa. No la gorda gorda que hay para asar, pero sí una que es intermedia, que no es la finita, para que me entendáis. Venga, esto tiene que estar así, tres minutitos. A los tres minutos le doy la vuelta y vemos el resto. Ya han pasado los tres minutos. Y ahora voy a hacer algo que no debéis hacer nunca debajo de la campana. Aquí sí, porque no tengo ningún problema. Pero debajo de la campana nunca, porque esta llama puede provocar un incendio. Las campanas, por mucho que las limpiemos, siempre pueden mantener un poquito de grasa. Bueno, flambeamos bien los langostinos con el brandy, de manera que le va a aportar todo el sabor y el alcohol va a desaparecer. Bueno, de hecho, fijaros que ya está desaparecido. Ahora le vamos a poner un poquito de zumo de limón. Esto es el zumo de un limón, más o menos. Vamos, ahora directamente le pongo sal, por lo que os he dicho antes, la sal Maldon, pero que no es obligatorio, que podéis utilizar sal gruesa sin más. Yo es que no tengo y he decidido utilizar esta. La que no le suele ir bien es la sal fina. Y ahora le vamos a poner un poquito de perejil así sin más, para darle aroma y color. Y en dos minutos tenemos unos langostinos, espero que de diez. Yo, desde luego, pienso pelear por mi ración. Que aquí ahora estamos muchos a comer langostinos. Yo pienso pelear por mi ración. Bueno, amigos, amigas, aquí tenéis un plato que espero que en esta Navidad, o cualquier día del año, o cualquier celebración, este es un plato que es muy fácil de hacer y que se puede hacer con toda la tranquilidad del mundo. Apago el fuego y con el calor residual se termina de hacer. Hasta siempre, amigos. Muy buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Aquí estoy, un día más, Javier Romero, para traeros, bueno, iba a decir recetas, pero no, realmente es una receta. Os voy a hacer un cóctel de piña, un cóctel de gambas tropical. Lo que pasa es que va a ser en dos presentaciones, va a ser en su bol y va a ser en estas tartaletas que tengo ya hechas y que vais a ver cómo se hacen, no os preocupéis. Bueno, este que pones en marcha ya, hay muy poquitos ingredientes, pero hay que trabajarlos, hay que cocer las gambas, hay que picar la fruta y nos va a llevar nuestro trabajito. Pero luego, ¡ay, luego, amigos! ¡Ay, la que se va a liar! ¡Cuánto nos vamos a divertir! Bueno, venga, anotadme los ingredientes que empiezo a cocinar. Bueno, esto, de cara a que nos suba lo menos posible, les paso el rodillito este y de esta manera, es que está con el tenedor ahí pinchando, ¿eh? Ya me entendéis, ¿verdad? Le paso el rodillito y así algo menos subirá. Bueno, estos moldes tienen lo que es el aro exterior y la tapita esta, y son perfectos para esta medida de oblea de empanadilla, que es la grande. Cuando vas a comprar oblea de empanadilla, tienes dos tamaños, uno más pequeño y otro más grande, pues el grande. El grande es el ideal para esto, que bueno, pues ya veis que lo único que hago es apoyarlo en el molde y a partir de aquí empezar a colocarlo, bueno, pues procurando que nos guarde la forma del orillo que es rizado. Y ahí tenéis. ¿Os dais cuenta? Esto es fácil, ¿no? Bueno, a ver, si no tienes rodillo, lo que tienes que hacer es con un tenedor. Horno, 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador, vamos a meter nuestras tartaletas. Le voy a dar ocho minutos. Puede que se vayan a diez, pero controlando. Que empieza a querer hervir. Vamos a echarle un poquito de sal. Bueno, os fijaréis que tengo todas estas gambas que no tienen cabeza, ¿vale? Es que en el rincón de Huelva, a las gambas que tienen la cabeza un poco, tal, tal, se las quitan y nos las venden así, más baratas. Amigos, detalle importante, porque para hacer un cóctel no necesitamos unas gambas espectaculares. Con tener las colitas es suficiente, ¿o no? Bueno, vamos a bajar el fuego a esto y vamos a ponerle sal. Una cucharada, dos cucharadas y tres cucharadas superadas. Yo creo que con esto es más que suficiente. Bueno, y ahora, como hay muchas gambas, si he hecho todas las gambas a la vez, ¿qué es lo que ocurre? Que se me va a bajar el hervor, lo voy a poner otra vez al tope, se me va a bajar el hervor y eso yo no lo quiero. Entonces, voy a ir cociendo gambas, pues no sé, imagínate, en tres veces. Bueno, vamos a trabajarnos ya la fruta. Le hago este cortecito para ponerlo tieso y luego poder sacar el hueso bien, ¿vale? Entonces, vamos a pelarlo procurando no quitarle excesiva fruta. En este caso, si es una fruta madura, nos va a dar mejor sabor. Es fácil de entender, ¿verdad? Ahora, el hueso del mango ocupa, fijaros, aquí, aquí lo tengo, incluso hasta, casi hasta arriba. Fijaros, ahora lo vais a ver. Bueno, el mango tiene una forma determinada, ¿veis? Que es más ancho por aquí que por aquí. Bueno, pues eso es, si queréis, es por culpa del hueso. A ver, el hueso es un hueso planito, como mucho es así en la parte más gruesa y ocupa la parte central. Entonces, mirad, con el cuchillo me voy guiando. Aquí tengo el hueso y aquí, pues me ha faltado un poquito. Pero tampoco creéis que tanto, ¿eh? Tampoco creéis que tanto, ¿veis? Ahí tenemos todo el hueso. Bueno, pues ahora por aquí hacemos exactamente lo mismo. Estos trozos ya directamente cogemos así, los picamos. Necesitamos trozos que estén más o menos picaditos, ¿eh? No minúsculos, porque sí que querremos notar el sabor. Cuando comemos un trozo de mango, yo al menos quiero notar el sabor de ese mango. El aguacate. Esto simplemente tenemos que coger, meter el cuchillo, más o menos por la mitad, y llegar hasta donde nos permita el hueso. El aguacate tiene una particularidad, que es que tiene un hueso grande en el centro, creas así, y si quiere salir, sale. Lo podemos sacar fácilmente. Le vamos a hacer un corte así, en horizontal al aguacate, para sacarlo de esta forma. Porque necesitamos que los trozos no sean excesivamente grandes. Y ahora, al revés, cuadraditos. Bueno, si os fijáis, el mango tiene un toquecito ligeramente amargo, dulce y amargo a la vez. El aguacate es un sabor como bastante neutro. Y la piña le vamos a aplicar un poco de agridulce. Con lo cual, estamos aquí aportando una serie de sabores, yo pienso que bastante molones. Que nos va a saber nuestro coste de la gloria. Bueno, trocitos pequeños, ya lo veis. Como tampoco vamos a echarle más que cuatro rodajitas. Bueno, ahora nos toca hacer una salsa rosa, que no es más que mayonesa con salsa ketchup. No voy a hacer la salsa rosa al uso, digamos, la clásica, porque esta es tan fácil que la vas a ver hacer todo el mundo en nada. Otro día, ya haremos la salsa rosa. Bueno, esto es un poquito al gusto de cada uno. Oye, más color, menos color. Depende, si te gusta con más colorcito, pues ya sabes. Más tomate. De todas formas, no solamente influye en el color, influye también en el sabor. Unas gambas que me han salido rotas y que también se las voy a añadir así troceadas. ¿Eh? Troceaditas. En el relleno tiene que ir todo lo que no queremos que se vea. Pero que esto da sabor igual que la buena, ¿eh? O sea, no tengas la más mínima duda. Pues ya tenemos la fruta, las gambas que nos han salido rotas. Y nuestra salsita rosa tuneada. Vamos a llamarlo así. Bueno, mezclamos la fruta con las gambas. Hombre, si no tienes gambas rotas, hecha gambas sin romper. Quiero decir que no es malo que aquí dentro haya alguna gamba. Tenemos que intentar mezclar bien toda la fruta con la salsa, revolviéndola, para que ahora cuando comamos, cojamos un poquito de todo, cojamos mango, aguacate, la piña, la gambita, toda bien rociada con la salsa, eso sí, pero que esté bien repartidita. Bueno, lo que hacemos es llenar la tartaleta con el relleno y lo dejamos ahí. Venga, esto es exactamente lo mismo. Bueno, voy a poner en estas. Estas igual lo tengo un poquito más fácil porque no remontamos. A ver, no remontamos, quiero decir que esto, la abertura al final es un poco latoso. Esta sí, esta yo creo que la voy a poner. La voy a poder poner bien. Así, esta la ponemos aquí. Tres, seis. En esta nos caben seis. Oye, pues había gambas aquí, ¿eh? Había gambas. Unas huevitas de lompo, sí. De estas. Le ponemos así en todo lo alto. Tengo también del rojo, pero yo creo que el negro aquí como que le va mejor, ¿no os parece? Yo creo que sí, ¿verdad? Que el negrito aquí le va de maravilla. En su bolcito o en su tartaleta yo creo que vais a triunfar. Así es que nada, aquí están. Cóctel de gambas tropical con dos presentaciones. Ahí queda eso. Por si con una no te he solucionado el problema o el tema, ya tienes dos. Amigos, amigas, ¡Feliz Navidad! Me pilléis ya con ganas, ¿eh? Con ganas de darle, de darle pero duro a esta ensalada. ¡Oh! Oye, una ensalada que tiene un montón de cosas, pero cosas además que están bien mezcladitas para aportar sabores, texturas y demás. Yo creo que es una ensalada fantástica para Navidad o cualquier día del año porque hoy en día, mira, oye, que cualquier día sea Navidad. Así nadie nos dice como tengamos que celebrarlo, ¿vale? Espero que la hagáis, que la disfrutéis y ya me contaréis. Porque, a ver, una ensalada no quiere decir que tenga que llevar obligatoriamente lechuga y cosas así. O sea, no tiene por qué la ensalada. Al final es llevar un poquito de todo, ¿eh? Bueno, y el cobollito, cobollito, este sí que se le queda aquí entero. Vamos a cortar así estos trozos grandes de lechuga. Lo cortamos con la mano. A mí, este tipo de cosas me encanta cortarlas con la mano. Le hago así unos filetes o rodajas o como lo quieras llamar. Y ahora lo corto así por la mitad y ahora ya así, por este otro corte. De esta manera se me han quedado trocitos de tomate como muy pequeños. Venga. Aquí. Vamos a poner en este bol. Y con esto lo mismo. Bueno, ya tenemos el tomate picadito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le voy a poner un poquito de sal. A ver, lo voy a poner aquí para que Charlie lo pueda filmar. Vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de aceite. El aceite muchas veces casi no hay ni que mirar. Es que esta además cae tan poco. Quiero que tenga un posito de aceite ahí y un poquito de vinagre. Bueno, entonces ahora voy a coger un tenedor y lo remuevo un poquito así. No os preocupéis porque antes de ponerlo encima de la ensalada volveremos a hacer esto otra vez. ¿Vale? Aquí le podemos poner tranquilamente las uvas pasas. Estas uvas pasas son sin pepitas y de esta manera siempre se nos van a hidratar algo. Mientras estamos haciendo el resto de la ensalada las pasas absorberán algo de la humedad. Y esto ahora se abre así y se abre como si fuera casi casi una naranja. ¿Os dais cuenta? A ver, por ejemplo, voy a abrir este gajo y con lo que me sale de este gajo casi casi tengo ya para mi ensalada. Uy, qué rica está. Esta me ha salido buena de sabor y de color. La granada es buenísima para el cuerpo, ¿eh? Es antioxidante. Antioxidante para el cuerpo. Esto no quiere decir que se lo echáis a un trozo de hierro y no se oxida. No, no, no. Esto es antioxidante para nuestro cuerpo. Bueno, vamos a pelar nuestra perita Conferencia de Rincón de Soto Peras con denominación de origen fantásticas. Qué cosa más rica. Qué cosa más rica las peras de Rincón de Soto. No sé si las has probado ya, pero, si las has probado ya sabes lo que te estoy diciendo. Además, es curioso esta pera. Es muy curiosa. Cuando está verde, 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 dura, no se te ocurra comerla porque está malísima. Ven que se madura. Madre de Dios. Qué delicatessen. No he visto una cosa más rica. Y además, a mí que me encanta la fruta, a la que te voy a contar. A ver, voy a cortar así más o menos por el medio. Mira, me ha salido perfecta. He dejado la parte de, he dejado dentro la parte que yo quería. Y voy a cortar así una especie de filetitos. Y ahora empezamos ya a montar nuestra ensalada. No os preocupéis. Este le sobra. Y este también. ¡Qué maravilla! Sal. Estas cosas, ya sabéis, que van siempre al gusto. Hay gente que puede comer menos sal, pues que le ponga menos. Vinagre. No nos pasamos con el vinagre porque luego le voy a rematar un adorno de un balsámico de Módena que tiene, que es con Pedro Ximénez. Con lo cual, le vamos a aportar otro poquito más de vinagre por encima. Y está también la vinagreta. Con lo cual, le he echado muy poquito vinagre a lo que es la lechuga. A ver, voy a coger esta misma. Total. Para mover la lechuga. Cosa importante. La pera. Esto es la pera. Vamos a poner la pera como si fueran las agujas del reloj. También lo podría haber puesto al revés. A ver. Sí. Yo creo que así me va a quedar más bonita. Así. ¿Vale? Yo creo que así me va a quedar más bonita. Sí, señor. Oye, al decir lo de las agujas del reloj se me ha venido a la cabeza el ponerlo así. ¿Bien? Y ahora me falta. A ver, las voy a separar un poquito más. Y así. Ni nos va a faltar ni nos va a sobrar. Es más, diría yo que estas dos que son tan pequeñas igual hasta me sobran. ¿Sabéis por qué? Porque en el medio quiero colocar el maíz, las mazorquitas de maíz. Estas mazorquitas de maíz tierno. Así, bien puestitas. La ensalada va a ir bien colocadita toda, enterita, ¿eh? De punta a cabo. A ver, así. Le quitamos esto. Así. Esto lo voy a separar aquí. A ver, ¿qué más le vamos a poner? Le vamos a poner unos alcaparrones así, uno delante de cada trozo de pera. Aquí, en el centro. Ahí. Estos alcaparrones tienen mucho sabor, pero mucho, 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 mucho. Lo colocamos así. Oye, ni que las hubiera contado, ¿eh? Lo colocamos así. Pon, 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 pon. Ya están todas. Pues nada, le quito esta que está más fea y le pongo esta otra. Venga, seguimos poniendo cositas. Sí que le vamos a poner un poquito de carne de esta de pato. Bueno, esto evidentemente, eh, amigos, se hace con las manos. sacamos así la carne del muslo de pato. No está bueno ni nada. No está bueno ni nada. Y digo con las manos, pero no penséis que no me estoy quemando, ¿eh? Esto, ¿qué he hecho? Lo he calentado en el microondas y ya está. No tiene más historia. Esto ya viene cocinado. A ver. Así. 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 Venga. Y se lo vamos a poner así mismo. Eso no va a sobrar, ¿eh? Estoy sacando una ensalada para foto, pero eso después va, eso va, vamos, pero de cabeza. Bueno, nos quedan los últimos retoques. Pistachos. Así. Bien repartiditos, que luego nos haga cloc, 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 cuando estemos comiendo nos encontremos algo crujiente, como son los pistachos. Más cosa. Los granos de la granada. A ver, lo que os decía antes, removemos un poquito para que se emulsione un poquito el aceite que le pusimos y ahora la ponemos así por encima. Esto está muy rico, ¿eh? Esto le da un sabor, vamos a ponerlo aquí en el centro, porque esto no se puede tirar. Ahí. Ahora le vamos a poner un poquito de aceite que, digamos, reúna todo. Así. Ya sabéis, os lo he repetido varias veces, que de aquí cae muy poquito aceite. y por fin el balsámico este de Módena al Pedro Ximénez. Y amigos, amigas, aquí tenéis una ensalada que yo creo que en Navidad nos va a sentar a gloria. ¿Qué, que no? ¿Me vais a decir a mí que os ponen una ensalada como está en la mesa y no le vais a decir ni pío? Vamos, yo estoy por atacarle ya directamente. Jo, tiene ahí una mezcla de sabores y de cosas que creo que voy a ser muy feliz. En cualquier caso, yo voy a ser tan feliz como deseo que lo seáis vosotros y que estas Navidades, bueno, pues lo paséis todo lo mejor que lo podéis pasar. Porque ya sabéis que, en fin, no está en nuestras manos hacer lo que nos dé la gana. Así que, todo lo mejor que podamos, vamos a intentar pasarlo. Y si es disfrutar comiendo, pues mejor que mejor. Total. Mis queridos amigos y amigas, pulpo a la plancha. Bueno, dándole una vueltita más de tuerca para darle más sabor todavía y no comer el pulpo siempre de la misma manera o a la gallega o a feira, vamos a comer un pulpito a la plancha con su saborcito que para eso os hemos dado. En el vídeo vas a encontrarte los cuatro truquitos, cuatro detalles que necesitas saber para hacer un platazo escandalosamente bueno. Así es que nada, te animo a hacerlo, te animo a ver el vídeo, a que me des tu like, hagas comentarios y traigas a tus amigos que aquí serán muy felices o al menos lo intentaré. ¿Te imaginas el pulpo tal cual ahora caliente aquí con un toquecito de brasa? A la brasa, aún prefería yo a la brasa que a la plancha, fíjate lo que te digo. A la brasita, lo pones ahí en una brasita un poco en una parrillita, plas, plas, de la vuelta. Bueno, este va estando caliente. Venga, vamos a poner aceite y lo que os digo, aquí mismo, vamos a poner el ajo que se nos vaya haciendo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te quieres escapar y no vas a poder. Pero hombre, ahí venga. Perfecto. Voy a picar un poquito el perejil. Sí, me va a dar tiempo, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Es que tengo que limpiar un poquito el pulpo. Vamos a limpiar. Tengo que cortar alguna de las patas. Vale, pues está. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, mirad. Vaya, vaya bracitos que tenía este pulpo. Este, aquí, así ya directamente. A ver, un poquito de aceite y rasgará otro. Un poquito de aceite y lo mismo. Vamos a coger un poquito de aceite por aquí y lo vamos a trasladar hacia este otro lado. Vale, bueno, esto no tiene sal. ¿Os acordáis que el pulpo no tiene nada de sal? Pues vamos a ponerle un poquito que se nos cocine y luego cuando lo vamos a servir también le podemos poner un poquito de sal por encima porque si no va a estar sosete. Y ahora ya perejilito. Venga, que no le falte perejil. Parece una tontería pero el perejil da saborcito, ¿eh? Lo voy a tener tres minutos por este lado como mucho le doy la vuelta y otro tanto. Vamos a poner un poquito de perejil así por encima picadito que le dé color al plato. ¡Ay! ¡Qué felicidad! A mi edad como a la edad de muchos de vosotros el único placer que nos queda en la vida ya es comer y si es comer bien pues mejor que mejor. Hoy voy a comer muy bien. No bien, sino muy bien. Espero que disfrutéis de este plato y que seáis la más de felices. ¡Feliz Navidad! Mis queridos amigos y amigas, un día más con nuevas recetas. La de hoy es de esos platos que puedes pedir para que te los lleven a casa. Los platos de Javier Romero. Una merluza espectacular. Un plato de merluza que quita el hipo. Y ahí lo dejo. Bueno, yo pues si acaso yo te mando la receta. Aquí tiene la receta, la puedes hacer en casa sin ningún problema. Pero si por lo que sea no quieres hacerla, no te apetece cocinar un día o quieres probar directamente como las hacemos nosotros, pues te la enviamos a tu casa para calentar y comer. Oye, no te preocupes, ya te enterarás como. Que ya sé, que te lo estás preguntando y como, como, como. Ya te enterarás, tranquilos. Ahora, ¿qué tenéis que hacer? Ver el vídeo. Si os gusta, me dais el like y hacéis comentarios. ¿Vale? Bueno, y si queréis traeros a los amigos, pues genial. Vamos a encender el fuego, este, el fuego donde tengo el aceite. Le voy a bajar un poquito más. A ver, y voy a poner a confitar los ajos. Pongo los dientes de ajo. Los pongo a confitar porque luego no quiero volverlos a ver ya en mi guiso. Yo confito los ajos, hago que el sabor del ajo se traslade al aceite, saco los ajos, los guardo por si alguno quiere comerse ese ajito luego doradito que ya vais a ver cómo se quedan. Que alguien quiere comerse un ajo, no pasa nada. Ahí yo los tengo aquí para que luego cada uno, el que quiera comer ajo, que lo coma. Pero no me gusta imponer el encontrar un trozo de ajo dentro de él porque luego, ya sabes, hay gente que dice es que yo el ajo, el mal aliento, todas esas historias, con lo bueno que es. Con lo bueno que es el ajo para la salud, según dicen. Pues nada, esto lo voy a confitar aquí hasta que los ajos estén doraditos y cuando los tenga doraditos los separo y en ese mismo aceite empiezo a hacer la salsa verde. ¿Qué te parece? Bueno, yo voy levantando así de vez en cuando para controlar la fuerza del aceite. De hecho, es que bajarle más va a ser complicado. Esto se me tiene que hacer, se tiene que dorar por fuera, pero el ajo se tiene que cocinar por dentro también. Bueno, voy a regular, voy a bajar un poquito más. Bueno, ya tengo aceitito aquí, aceitito para freír. Vamos a ponerle sal a la merluza. Oye, yo le pongo solo sal. Si a ti te gusta ponerle especias o lo que sea, pues oye, ya sabes lo que hay. A mí es que yo le pongo la salsita y me sabe tan rica. Pero insisto, tú a tu gusto. No me hagas nunca caso sobre estas cosas que digo porque mi gusto personal no tiene por qué ser el tuyo. Estoy quitando una espina que tenía aquí clavada. Una espina clavada. Venga, ahí. Ahí estamos. Venga, ahí. Oye, qué melucita, qué melucita, qué melucita más bien presentada. Bueno, a ver, sigamos controlando los ajos. Bueno, ahora ya está, ya se van friendo más despacito. A ver, el aceite está más o menos. Venga, esto ahora hay que pasarlo por harina, ¿vale? El pescado. Me gusta freírlo así un poquito porque se queda como más jugosa la tajada. Bueno, los ajitos ya se van dorando. ¿Esto qué tal estará? Yo creo que sí. Venga, que se vaya friendo ya. Ahí. Y esto también. La verdad es que un poco más y me cabe todo. Pues oye, a mí a cabezón no hay quien me gane. Quiero decir que como esto no es que tengamos que hacer una fritura súper espectacular, yo creo que más o menos me va a engajar todo bien. Mira que bien que tengo ya los ajos casi casi listos. Con mucho cuidado que no quiero que se me destroce la merluza. Y por supuesto no hay que rayar la sartén, o sea que cuidadito. Ahí, ¿veis? vamos actuando con calma, con tranquilidad. Y las almejitas que las tengo aquí, las tengo en un tape con agua y sal. Han estado cuatro o cinco horas ahí, agua y sal, porque así las almejas soltarán la porquería que tengan. La habrán hecha avenilla, porque ya sabéis que más que porquería es una expresión muy desafortunada por mi parte. las almejas y estos bivalvos tienen arenita, arenita, o sea, entonces esa arenita luego cuando la masticas hace cris, 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 cris. Pues esta es una manera de no masticarla. Las ponemos con sal, agua y sal y las van soltando. Bueno, los ajos los tengo ya. Voy a apagar este fuego y vamos a ponerlos aquí. Lo dicho, que luego alguien quiere comerse estos ajos, oye, a su gusto. De hecho, yo los aprovecharé para adornar nuestro plato. Porque estos ajitos, oye, vamos, me ve mi tío Manolo tirar estos ajos y le da un para allá, le da un para allá. él desayuna ajos crudos por la mañana. No hay un dios que lo aguante, eso es verdad, eso es verdad. Pero él se va al monte a andar, se va ahí a andar al monte, se pega sus kilómetros, que si algún día se descuida se da la vuelta a España por la mañana y qué queréis que os diga. Bueno, esto ya, bueno, que está más sano que una pera. Ya he dicho. Está sano, sano, sano. ¿Será por los ajos o será por la naturaleza? No lo sé, no lo sé, pero el hecho es el que es. Que él por la mañana se come al menos un ajo crudo todos los días en ayunas. Y está, vamos, no voy a decir que para irse a bailar a las verbenas, porque hombre, ya tiene sus años, muchos años, se conserva muy bien, pero estoy seguro, pero más que seguro que si le dices con la edad que tiene que, ojito, que andará cerca de los 90, que tiene que andar 20 kilómetros un día y se los hace, vamos, ay, qué pena, se me ha roto. bueno, como es para mí, no pasa nada. Se me ha roto el alba. A ver, esto fuera. Bueno, y ahora el aceitito este en el que hemos frito los ajos vamos a ponerlo ya directamente aquí. ponemos el aceitito con todo el sabor a ajo, todo el sabor del mundo a ajo. Mira, podría haber frito la guindilla también y no guardármela. Aunque el aceite estaba calentito, pero se tiene que poner a su temperatura. A ver, y voy a, hago una bola con el perejil y ahora ya lo picamos bien, 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 bien picadito. La salsa verde es verde porque lleva perejil, entre otras cosas. La voy a hacer sin vino porque hay gente, a mí me gusta hacerla con vino blanco en lugar de con agua. Las cosas como son. Pero sé que hay gente que por religión o por otros temas de salud no quieren tomar vino. Yo, bueno, pues lo voy a hacer con agüita y así lo ves perfectamente cómo se hace el tema. Yo he confitado los ajos, pero si tú quieres hacer los ajos ahí en el aceite y dejarlos, sin ningún problema, lo que pasa es que yo prefiero hacerlo así. Bueno, a ver, tengo el aceite ya, les falta un poquito. A ver, tengo la sal, las almejas, el pescado ya he hecho, las gulas y los langostinos, el agüita, harina, esta ya no me hace falta porque tengo aquí en el plato de la que he utilizado para enharinar el pescado, la guindilla que se la voy a poner ya. Y esto lo tengo ya todo listo para que cuando el aceite tenga la temperatura adecuada empezar ya y no parar. Así es que dejarme un par de minutos que es lo que le va a costar. Vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer, bueno, he llevado a la fregadera las almejas y las he pasado, las he aclarado con agüita para quitarles pues así. ¡Epa, epa, epa! Jesús, ¿cómo se pone? ¿Qué cabreo lleva? ¿Qué cabreo lleva? ¡A la tapa, tapa! ¡Madre mía, cómo me ha puesto la cocina en un minuto! Claro, el agüita con el aceite ya sabéis lo que hace. Saltar. Fijaros, las almejas están todas abiertas. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora voy a hacer una cosa. Os he explicado muchas veces que la harina ¡Jo! ¡Jo! La harina hay que freírla un poquito. Bueno, no te preocupes que vas a dejar de saltar pero la bode ya. ahora voy a ver si necesitamos un poquito más de harina. ¿Veis? Ya le he puesto la harina y en que le pones otras cosas que el aceite y el agua ya deja de saltar. Vale, lo tengo. Tenemos que tener cuidado con una cosa, o sea, las almejas nos dan sabor a la comida. O sea, esto, la almeja parece que no pero el agüita que suelta del mar, la agüita salada, da sazón. Así es que cuidadito con ese detalle. Agua. Agüita. Para ahora con esta harina que le he puesto así lo muevo, lo muevo, lo muevo y espero que se me quede una salsa aquí contundente, ¿eh? Contundente. Voy a ir colocando la merluza. Una tajada. Intento, evidentemente, separar las las almejas. Esta ya me da igual. Esta era el que dije yo que iba a ser un trozo para mí. No pasa nada. Y esta otra aquí. Bueno, voy a limpiarme la mano. Bueno, esto lo he hecho así por una razón muy sencilla. Porque andar trasteando la merluza con tenedores y con palas y tal, se me iba a descoajeringar la tajada. Ya te lo digo yo desde aquí. Bueno, venga. Langostinitos, oiga, langostinos, a rico langostino. Peladitos ya y todo. Oye, tú ya sabes que algunas veces cuando comes, no sé, imagínate una paellita, una historia así, que te da una rabia tener que pararte a pelar un langostinoso. No, no te pasa a ti. A mí sí. Entonces, por eso se inventó el arroz del señoret, el arroz del señorito. Bueno, esto está hecho ya y voy a ponerlo así por el lateral intentando que no me tape las tajadas de merluza para que se vean un poquito. Esto está cocinado ya. Entonces, esto con que se caliente tenemos más que suficiente. Bueno, a esto ahora me queda recoger todo este pollo, todo este pollo tengo que recogerlo y ya presentaros el plato porque a esto le queda nada. Le voy a bajar el fuego. A esto le queda nada y menos. Fijaros. Le echamos un poquito más de perejil así por encima y perfecto. Recojo y remato para servirte una ración apañada. A ver, un langostino, dos langostinos, tres langostinos. Se lo vamos a colocar justo aquí encima. Vamos a ponerle unas cuantas gulas así por debajo. aquí en el lateral. A ver, unas almejitas a ser posible que tengan almeja. Que esta, por ejemplo, ya no la tiene. Las almejas es lo que tienen. Se sueltan ahí en el guiso y luego algunas tienen dos, otras no tienen ninguna. Bueno, pues ahí, ahí. los tres langostinos, unas almejitas, vamos a poner otra. A ver, esta, esta tiene. Esta tiene. Así. Y ahora ya, ¡jo! ¡Qué salsa, por Dios! ¡Qué salsa! ¿Habéis visto? ¿Estáis viendo qué cremosita está? ¡Qué salsa más rica, por Dios! Bueno, creo que me va a quedar un plato, yo pienso que bastante molón. A ver, ahí las guindillas. Mira, el diente de ajito se lo ponemos aquí también para que quien quiera ya sabéis que pueda comerlo. y vamos a limpiar un poquito el plato. Ahí. Ya está. Yo creo que sí, está bastante bien. Voy a coger un poquito más de perejil. Espolvoreo un poquito de perejil fresco así por encima. Y amigos, amigas, estoy muy satisfecho con el resultado de este plato. Es de esas veces que dices, Javier, tienes que estar contento porque te ha salido una receta redonda. Esto es un plato de fiesta, de fiesta, fiesta, pero total, no tengas dudas. Cualquier celebración lo pones y triunfas. Espero que lo hagas en casa, que lo pruebes y si no, pues ya sabes, yo te lo envío, lo calientas y te lo comes. Venga, hasta siempre, amigo. Mis queridos amigos y amigas, una recetita más de esas que sé que no os gustan. Lo siento, lo siento, os he hecho un cordero asado exquisito a baja temperatura y sé que no os gusta, pero ¿qué queréis que os haga? Yo tengo que hacer de todo. Así que mira, si queréis, lo hacéis y si no queréis, pues no lo hagáis. Pero, en fin, oye, me obligáis, me obligáis a hacer estas cosas, ¿qué queréis que os diga? Esto yo me voy a poner ahora las botas. Este corrito de aquí me lo voy a comer yo solito. Eso sí, los huesos los voy a dejar. Pero porque no se piense mal, porque está tan bueno que me comería hasta los huesos. Ahora ya sabes lo que tenéis que hacer. Si te gusta, me das tu like, haces comentarios, me traes a tus amigos, que, oye, que aquí en Cocinas Familiar se van a pasar bomba y van a ser muy felices. Así que no sé por qué no te los traes. Ahora, venga, a ver el vídeo. Ahora lo que voy a hacer va a ser quitarle grasas de estas un poco superfluas. A ver, al cordero no hay que quitarle mucha grasa porque la propia grasita del cordero va a hacer que se nos cocine perfectamente. Pero a ver, estos bloques de grasa que nos dejan aquí, que tenemos aquí, pues sí. Estos bloques de grasa, donde mejor están, es fuera. Esto, fuera. A ver, esto. Fuera. Estas grasas no las queremos para nada. El cordero, en la bandeja, en este caso, esta bandeja que lo estamos poniendo, solamente hay que tener una precaución. Hay que procurar que la carne esté preta. Mirad, yo estoy haciendo estas pruebas y luego ya veréis el por qué. Fijaros, yo lo puedo poner hasta así. Perfecto. Casi me gusta hasta más. Casi me gusta hasta más. Porque sí que tengo clara una cosa. Esto va a mermar. Este cordero luego se va a reducir de tamaño. Bien, pues con este cordero tengo yo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las ocho raciones perfectas. Además, claro, si solamente fuéramos a comer cordero, oye, pues diría, pues son raciones pequeñas. Pero es que vamos a comer bastantes más cosas. Hasta llegar al cordero hay tres entrantes, luego una ensalada impresionante. Entonces, tampoco es cuestión de poner tal. Yo creo que con 300 gramos de cordero por persona vamos a ser generoso. 400 gramos de cordero por persona vamos bien. Entre 300 y 400. Esa es la ración. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a lavar y una vez que lo tenga lavadito, simplemente con el agua de lavar lo voy a meter ya al horno que lo tengo precalentando a 120 grados. Dejarme que lo lave, que salga aquí que lo veis ya lavadito y lo metemos al horno. ¿Vale? Un minutito. Ya está. Lavadito, bien lavadito, otra vez puesto aquí en la bandeja. Insisto, no os preocupéis que esto se va a mermar. Bueno, venga, vamos para adentro. Y opa. 120 grados. Y ahora le voy a poner 130. Y ahora es 20 graditos más por la cosa de que siempre tengo tiempo de bajarle. Calor arriba y abajo sin ventilador. ¿Y cuánto tiempo le vamos a poner? Pues de momento dos horas. A las dos horas empezamos a tomar medidas. Evidentemente esas medidas serán subir temperatura, ya haremos otro proceso. Pero el cordero ahora mismo lo que va a hacer es ablandarse la carne. Se va a ablandar. Perfecto. Y si os habéis fijado, no le he puesto sal ni nada. Nada en absoluto. Luego ya le vamos poniendo cosas. Pues nada, ya han pasado dos horitas a 130 grados. Mirad, el cordero ya se ha encogido, ya lo tenemos, ya no sobra bandeja. Bueno, ahora sin sacarlo ni nada, lo que voy a hacer va a ser ponerlo a 180. Y le voy a dar de momento 30 minutos. A los 30 minutos observaré. Quiero que de momento ya se me quede hecho por este lado justo antes de darle la vuelta. Pero bueno, ya iréis viendo porque ahora de momento sigo sin ponerle sal, sin ponerle absolutamente nada. Más que el cordero puro y duro. Con el agua de lavarlo. Cuando pase esta media horita tendremos trabajo. Pero oye, algo tendremos que hacer porque si no, fijaros que es fácil. Meter el cordero y ya está. Pues no, algo tendremos que hacer. No os preocupéis. Pero lo vemos. Bueno, fijaros la cantidad de agua que ha soltado este cordero. Ya habéis visto que no le he puesto nada ni sal. ¿Por qué no le ponemos sal al cordero cuando empieza a asarse? Porque la sal tiende a secuestrar el jugo que tiene dentro la carne. Eso quiere decir que si lo hubiéramos puesto sal pues tendríamos más agua en la bandeja y la carne más seca. Con lo cual no nos conviene, ¿verdad? Bueno, voy a hacer algo que habitualmente no hago. Pero como también hay gente a la que le gusta que la carne de cordero vaya un poco especiada, pues le vamos a poner nada, o un poquito, un pequeño un pequeño a ver cómo lo diría yo, un pequeño homenaje a todas esas personas que le gusta ponerle sabor al cordero. A mí no me gusta, ¿sabéis por qué? Porque en La Rioja, gracias a Dios, tenemos un cordero espectacular. Bueno, le vamos a poner el sazonador de ajo y perejil. Ajo y perejil, nada más de carmecita. Ajo y perejil, bien repartidito y sin pasarnos, ¿eh? ¿Que queréis ponerle ajo fresco y perejil fresco? Oye, sin problema. Yo se lo pongo así, primero porque yo confío en nuestro patrocinador Carmencita, que tiene unas especias espectaculares y que, ¿qué queréis que os diga? Que a mí me convence el sabor que tal, porque oye, pues no voy a estar pelando aquí ajos todo el día y además es que cuando pones ajito tal, le da sabor donde pega el ajo, así está un poquito más repartido. Bueno, vamos a dar la vuelta al corderito. A ver. Voy a empezar a colocarlo mejor porque como podéis ver, ahora nos caben las cosas mejor que antes. ¿Os dais cuenta lo que ha encogido el cordero? Fijaros, aquí está toda la parte de los redaños del cordero. Aquí están. Pues ya veréis cómo esto va a cambiar de aspecto ahora. Ahora ya tenemos la carne blanda y ahora es cuando le vamos a dar el tono importante. A ver. Sazón. Esto ya tiene suficientemente grasa, suficiente grasa este cordero. Con la grasita de los redaños tiene más que suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque otras veces, igual me habéis visto, que al final, no ahora, sino más tarde, cuando ya está el cordero prácticamente hecho, antes de los últimos diez minutos de que le damos calor fuerte para que se quede turradito por fuera, pues me gusta coger manteca, manteca de cerdo, y pintarlo. y se queda un crujiente espectacular. Bueno, un poquito más de ajo y perejil de nuestros amigos de Carmencita. ahí estamos, ahí estamos, venga, ahí está. Sí, insisto, sin pasarnos. Y ahora ya el cordero no se mueve. Yo creo que ya no lo voy a mover porque me ha quedado muy turradito por dentro, entonces lo voy a dejar así, que se vaya haciendo, que se vaya haciendo, y controlamos el caldo. Si vemos que se queda muy seco, muy seco, le ponemos un poquito de agua. Si me apuras y quieres vino blanco, pero nada más. Y si ves que se está quedando seco, si no, seguimos insistiendo. A ver, vamos a seguir a 180 grados. Le voy a poner otros 45 minutos ahora mismo de entrada. Bueno, ya se ha pasado el tiempo que le hemos dado para ablandar el cordero. A ver, oh, que se está hablando. A ver, esto, esto, mira, de aquí para aquí va a ser para Charlie y de aquí para aquí para mí. Aquí no va a meter mano nadie, fíjate lo que te digo. Qué buena pinta tiene. Y fijaros, bueno, desde ahí no lo podéis ver, pero aún no le he puesto nada de caldo ni de agua ni absolutamente nada. Y aún le queda juguito del propio que ha soltado el cordero. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? El cordero ya está hecho y ahora queremos que esté, ya está blando y ahora queremos que esté muy crujiente. Pues ahora lo que hago es ponerlo a 220 grados y de momento le voy a poner 10 minutos. Y a los 10 minutos observo. Y a partir de ahí tenemos que controlar porque a esta temperatura tan fuerte dos minutos puede ser en la diferencia entre que el cordero esté perfecto o se te queme y la fastidiemos. Así es que vamos controlando poquito a poco. ¿Estará o no estará? Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos el cordero listo para comer o no. A ver, ¿qué opináis? ¿Está este cordero presentable o qué? Vamos a meter esto para adentro que si no luego al cerrar la puerta se nos olvida. ¿Suena? ¿Suena? ¿Acrujiente? Tiene una pinta y un aroma extraordinarios. ¿Qué queréis que os diga? Ya habéis visto que yo lo único que he hecho es darle dos vueltas y el horno ha hecho todo lo demás. Como que si no lo haces en casa es porque no quieres. Y si andas mal y me obligáis voy a hacer hasta cordero asado para mandaros en Navidad a casa. Ahí queda eso. Bueno, que nada, que lo hagáis en casa y que lo disfrutéis. Es una opción fantástica para comer en familia. Turrón de nata y nueces casero 100% fácil rápido cómodo si es que lo tiene todo para hacerlo en casa. Oye, con ingredientes muy comunes. Así es que ¿qué quieres que te diga? Tienes que hacerlo sí o sí y luego decirme oye Javier esto estaba rico del 1 al 10 15. Así es que nada, espero que veas el vídeo que me des tu like que hagas comentarios y que seas feliz. Pues he comprado almendra molida de esta que te venden para repostería y la vamos a tostar un poquito en nuestra sartén. La vamos a tostar y la voy a dejar yo en el punto que yo quiero. Esto podría hacerlo en el horno pero para que si tengo que manchar esto luego para hacer para hacer lo que es el turrón pues primero tuestro la almendra un poquito y después ya haremos el turrón. Bueno, tostar la almendra es que esta almendra viene totalmente esto viene totalmente crudo. Entonces necesitamos un toquecito de tostado por dos cosas. Primero, porque le va a dar color y segundo, porque le va a dar sabor. Yo creo que ya se nota en el color, ¿verdad? Yo creo que se nota y viene además. Yo lo noto en el aroma. La almendra tostadita tiene un aroma que vamos, que guste René. Voy a coger aquí una para que lo veáis. A ver, Charlie, si me pongo así yo creo que se verá perfectamente, ¿no? Pasar el cuchillo simplemente y dejar trocitos de nuez. Esto no necesitamos que esté en polvo. Esto es, la nuez luego nos la tenemos que encontrar dentro del turrón. Bueno, la nata. Escurrimos bien el bol que si no se nos quedan 7-8 gramos ahí pero a lo tonto. Es que en su recta no se quiere dejar. Vale. La nata y el azúcar glas. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que cocinar esto hasta el punto que desaparece el azúcar glas. Y una vez que desaparece el azúcar glas que es muy rápido, no penséis que esto le cuesta dos horas. Esto sí que es una nata dulce. Una vez que desaparece el azúcar glas ya directamente empezamos a echarle la harina, vamos la harina, la almendra tostada y las nueces. El azúcar ya prácticamente se ha diluido y tenemos aquí la nata con el azúcar. Bueno, si yo dejara esto seguramente empezaría a tostarse tipo caramelo. Pero como no quiero que eso ocurra vamos a ponerle la almendra. La almendra y ahora con las nueces vamos a hacer una cosa. Las vamos a coger así porque si la cogemos desde abajo nos va a caer un montón de cáscara de nuez porque esto al picarla pues mucha cáscara de nuez se nos cae. Esto que me sobra aquí esto prefiero no echárselo. Ya sé que tiene un poquito de nuez pero también tiene mucha cascarita suelta. Entonces directamente no se lo pongo y empezamos a cocinar con esto que tenemos aquí. Esto que estáis viendo es todo lo que hay que hacer. Mezclarlo aquí todo bien y una vez que está todo bien mezcladito al molde 48 horas en la nevera y a esperar. Bueno, pues esta es la sartén de la tortilla de patata. ¿Os dais cuenta? Venga, fuera el fuego y vamos a ponerlo en la tableta. Bueno, pues oye esto está ya cuando se enfríe 48 horas de nevera y luego ya a presentaros el resultado. Ahí tenéis una tableta de turrón espectacular, espectacular, rica y casera 100%. Y fácil. ¿Se puede pedir algo más? Oye, que nos la hagan. Que nos la hagan y que nos lo traigan a casa. Pero bueno, en casa puedes hacer turrón como este de forma muy fácil. Te recomiendo que lo hagas y que seas muy, muy feliz cuando te lo comas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!